El otro día, vamos a esa zona de San Zetas Amarillas Aunque.. Aunque mailes Que digo mas que Que esta, 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 que esta parte ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . . Gracias. . 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